¡Miau! En este video echamos un vistazo a todos los juegos que serán disponibles para la PC Master Race en 2018. Tal vez hayas actualizado tu bestia, o todavía estás esperando el juego adecuado que te dé una excusa para comprarte algo mejor para tu equipo. En cualquier caso, estamos bastante seguros de que 2018 será un gran año para los juegos de PC. Aquí están los 10 juegos que más esperamos. Número 10. Trópico 6. 2018 marcará el regreso de nuestro simulador de dictador favorito. En Trópico 6 podrás construir tu malvado imperio en múltiples islas. Puedes moldear el destino de tu propia república a través de cuatro épocas distintas. Los discursos electorales han vuelto para que puedas hacer muchas promesas a la gente que nunca podrás cumplir. Es posible personalizar tu enorme propiedad presidencial con toda clase de lujos decadentes e incluso robar monumentos famosos de otros países. Ser el dictador maduro en un videojuego nunca ha sido más divertido. Número 9. Hunt. Showdown. Hunt. Showdown es el juego más nuevo de Crytek. Estos son los tipos detrás de la serie Crysis, visualmente deslumbrante. Y este próximo juego de terror multijugador se ve igual de impresionante. Además de gráficos increíbles, el juego también promete ofrecer un juego único. Cinco equipos de dos jugadores necesitan localizar un monstruo. Quien captura el monstruo primero reclamará la recompensa. Y en ese punto se convertirá en un objetivo para los otros equipos. Es una mezcla única de cooperación y juego que podría ser muy interesante. Número 8. Jurassic World Evolution. Sabemos que la mayoría de los juegos basados en películas son grandes montones de mierda de dinosaurio. Pero no podemos evitar emocionarnos por la evolución del mundo jurásico. Este juego de estrategia te permite administrar un parque temático lleno de dinosaurios. Al igual que la película original de Jurassic Park. Puedes crear todo tipo de atracciones y experiencias divertidas para tus visitantes. Eso hasta que la vida encuentra una forma de curso y todo se destruye. El juego se ve visualmente impresionante. Y estamos muy contentos de finalmente vivir nuestro sueño de la infancia. De crear nuestro propio parque jurásico. Número 7. World of Warcraft. Batalla por Azeroth. World of Warcraft tiene más de 13 años y realmente está empezando a mostrar su edad. Sin embargo, el desarrollador Blizzard ha estado haciendo un excelente trabajo para mantenerlo vivo. Con algunas actualizaciones increíbles. El próximo World of Warcraft Battle for Azeroth. Parece estar a la altura incluso de la última expansión de la legión. Lleva a los jugadores a los viejos tiempos de la horda frente a la alianza. Esto significa que habrá un fuerte enfoque en el combate jugador contra jugador. Obtendrá un montón de nuevas ubicaciones y un sistema de conflicto completamente nuevo que incluso incorpora algunos elementos RTS. 2018 será el año en el que te vuelvas a enviciar en WoW o nunca renunciaste. Número 6. Anno. A-N-N-O. 1800, no Anno. O sea, no, no piensen mal, por favor. Nos encanta la serie de Anno. Ay Dios. Y estamos muy contentos de tener otro juego de estrategia en 2018. Después de saltar hacia el desarrollador del... No puedo con esto. Toma 2. Nos encanta la serie de Anno. Y estamos muy contentos de tener otro juego de estrategia en 2018. Después de saltar hacia el desarrollador del año 2205, Blue Bytes vuelve en el tiempo otra vez. Anno 1800 se enfocará en la revolución industrial esta vez. El juego promete ofrecer una experiencia rica en construcción de ciudades, que incluye una campaña basada en historias. Los jugadores que prefieren tomar cartas en el asunto, pueden vivir sus sueños en un mundo de espacio aislado. O si quieres desafiar a otros jugadores, siempre hay un buen modo multijugador. No podemos esperar para jugar este juego de estrategia en un periodo de tiempo muy importante. Este es el comienzo de una nueva era. Número 5. Kingdom Come Deliverance Se ha podido jugar como un juego de acceso temprano desde hace bastante tiempo. Sin embargo, 2018 marcará el lanzamiento oficial del juego. Kingdom Come Deliverance se describe como Skyrim sin magia. Así que piensa en caballeros, luchas con espadas y asedios en castillos. Los habitantes del bello país diseñado de Bohemia necesitan tu ayuda. Y a cambio, pueden ayudarte. Tu reputación es clave para la forma en el que el mundo actúa a tu alrededor. Montarás a caballo, ayudarás a damiselas en apuros y lucharás seriamente. La lucha de espadas nunca ha sido tan realista en un juego. Y los errores son mortales. Número 4. Metro Exodus Han pasado 4 años desde que vimos el juego de Metro. Así que estamos listos para una secuela. Metro Exodus se ve prometedor. Y apostamos a que la versión para PC se verá absolutamente increíble. Sin embargo, este juego es mucho más que gráficos bonitos. Obtienes un gran mundo abierto para jugar y una historia muy emocionante que abarcará todo un año. Debes liderar a un grupo de guardabosques espartanos a través del devastado terreno baldío nuclear. La fabricación de armas y equipos será importante para sobrevivir a los muchos peligros. El juego tiene una combinación de objetivos lineales y oportunidades no lineales de exploración. Este podría ser uno de los hits durmientes de 2018. Número 3. Far Cry 5 Somos grandes admiradores de la serie Far Cry. Aunque Far Cry Primal fue un poco decepcionante. Sin embargo, Far Cry 5 parece ser el regreso a la fórmula. Se lleva a cabo en los Estados Unidos por primera vez y la historia es muy controvertida. Debes derrotar a un grupo de extremistas religiosos con armas de fuego en una parte remota de América. Si bien el juego tiene una historia seria, esperamos que muchos personajes tontos rompan la tensión. La campaña se puede jugar individualmente o con un compañero en el modo cooperativo multijugador. A pesar del tema oscuro, estamos seguros de que este Far Cry seguirá siendo muy divertido de tocar. Número 2. Anthem Anthem es un juego completamente nuevo de Electronic Arts que nos impresionó cuando se reveló. Los gráficos parecen completamente locos y realmente esperamos de que no se degraden antes del lanzamiento. La jugabilidad también parece muy divertida, ya que asumes el rol de Freelancer. Estos chicos exploran áreas peligrosas en sus avanzados trajes de jabalina. Anthem presenta tanto el modo multijugador para un solo jugador, como el cooperativo en una experiencia de mundo abierto. Similar a Destiny. Puedes obtener hasta 4 miembros de escuadrón por equipo. Mientras buscas infinitamente mejores equipos y armas más grandes. Y Número 1. Age of Empires 4. Oh, nena. Después de una larga espera de más de 12 años, finalmente conseguimos una nueva secuela de Age of Empires. No podríamos estar más contentos con el regreso de esta serie de juegos de estrategia épica. Age of Empires 4 está siendo criado por Relic Entertainment, el equipo detrás de Warhammer 40,000, Dawn of War y Company of Heroes. No se sabe mucho sobre el juego, pero a juzgar por este primer teaser, podemos jugar en múltiples imperios en diferentes periodos de la historia. Estamos ansiosos por ver como Age of Empires 4 fusionará el contexto histórico con una jugabilidad estratégica profunda en 2018. ¿Con qué juego de PC estás más entusiasmado? Haznoslo saber en los comentarios y no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Lavadoras! ¡Microondas! ¡O algo de fierro viejo que venda! ¡Lavadoras! ¡Suscríbete al canal!